Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, un video más acá en Narcisismo TV. A continuación les voy a poner el audio de una conversación, de una entrevista que se hizo a José Báez con respecto al caso de Derek Rosa, en el cual aborda los temas de por qué ha decidido tomar esta causa, de qué es la forma en la que lo está interpretando, y bueno, un poco de su carrera, y después al final les daremos un análisis. Un honor que realmente tengo la habilidad para servir mi comunidad, además mi gente, mi gente latino. Yo crecí aquí, pero nunca, yo nací aquí en los Estados Unidos y me crecí aquí, pero nunca perdí mi cultura, de donde yo vengo, de donde viene mi gente. Y estoy súper orgulloso de estar parte de este caso. Y te digo que me duele cada vez que veo a un latino que los maltrata, que los maltrata a la policía, que se abusan de su poder, que lo tiran a la cárcel, que hay gente en nuestro sistema que da ese tipo de discriminación, que lo apoyan, que lo apoyan. Confía en mí, en mi trabajo lo critican bastante. Siempre me dicen, ¿cómo tú puedes defender a esa gente? Bueno, fácil, súper fácil. Porque cuando tú no tienes un voz, y nadie está en su lado, y tú necesitas una persona que peleas por ti. Y en realidad eso es un honor, y muy poco gente sabe eso. Y gracias a Dios que yo tengo la habilidad, y que me da este chance para ayudar a la gente, todos los personas que yo represento. You've been on big cases, national cases, Casey Anthony and others. How does this compare? Este caso, bueno, cuando una persona confía en ti, y pon su vida en sus manos, es una responsabilidad grande. Y es difícil explicar. Cada día que me levanto, yo sé, con los clientes que tengo, que están dependiendo en mí, que están dependiendo en nuestro bufé, y todas las personas que trabajan en los casos. Y no me importa si es un caso de alto perfil, donde todos los medios nacionales están mirando, o si nadie lo está mirando. Porque la realidad, esto es una cuestión, tú no puedes hacer este trabajo bien, si no lo tienes en el corazón. Y yo no he perdido eso, gracias a Dios. Y el día que lo pierdo, yo me retiro, y no practico de más, no represento a gente más, porque ellos están dependiendo, no solo en mi habilidad de abogado, pero en mi corazón, y mi pasión para el trabajo. Y porque yo creo que eso es lo que me motiva todos los días, y toda esta gente también. Y no tienen que ser abogados. Es luchando para la justicia, que es una cosa de... que te ayudas, y te da poder para... Bueno, como pudimos escuchar en este audio, hay cosas muy importantes que rescatar. Desde hace un tiempo que venimos haciéndolos en vivo, con respecto al caso de Derek, venimos sacando videos, y ustedes saben que acá en el canal, hemos llevado diferentes... diferentes grabaciones de diferentes personas, que han opinado al respecto. Todo esto con la intención de que quede un registro, de lo que se ha dicho de manera sólida, al respecto del caso de Derek, para que al final, eventualmente, cuando este juicio sea analizado otra vez, pues no se pueda malinterpretar, o no se pueda llevar, digamos, de una forma distinta, o entender de una forma distinta. Ahora bien, lo que vemos con el caso, con esta grabación de este momento, con respecto a Baez, es que él está hablando de por qué toma el caso. Él toma el caso cuando él percibe unas injusticias, cuando él ve injusticias, cuando él sabe que hay injusticias. Y en este caso, pues él puede ver no solamente la injusticia de la parte racial, que es algo que me pareció interesante resaltar, que ya lo habíamos tocado en anteriores videos, y es como que la intención de justamente tratar de que esto no se convierta en un conflicto de intereses por respecto, o mejor dicho, con respecto a la pertenencia de Derek a la comunidad latina, porque bueno, ya se han visto casos anteriormente en los cuales se ha tratado de diferente manera, a la gente que pertenece a minorías, se investiga con menos rigurosidad, se permiten más injusticias, y bueno, es un sistema que se ha estructurado básicamente de esta manera. Entonces eso es lo interesante de rescatar con respecto a la primer punto que él resaltó. Y eso ya queda claro porque justamente él al decir esto, él está diciendo entre líneas que pues él no va a permitir que eso pase, y eso me parece increíble porque él siendo latino también entiende lo que puede ser que te juzguen injustamente. Además que ha manejado casos conocidos y no conocidos de personas que han sido encarceladas injustamente injustamente por este mismo proceso de segregación racial en estas instituciones gubernamentales. Eso por un lado. Ahora bien, lo otro importante es que él también considera que hay casos en los cuales, por ejemplo, en el pasado él ha tomado, que han sido personas que han sido juzgadas de una forma muy dura por la opinión pública, y es pública, y esto lo tomo demasiado a comparación con lo que está pasando con Derek, que es un amplio porcentaje de la población que ya lo considera culpable, y creo que por esto justamente él está tomando este caso también de alguna manera como algo muy personal, como algo que a él le atañe desde la parte sentimental, con su propia convicción como abogado, con su propio juramento ante las leyes, de ser transparente y equitativo para todos los ciudadanos. Esto me pareció muy admirable de su parte. Le aplaudo enormemente a Báez que diga este tipo de declaraciones, porque su seriedad, su sello de abogado está tomando este caso aún y a pesar del riesgo que podría conllevar una condena que no sea favorable para lo que él piensa. Esto es importantísimo resaltar. Sin embargo, veremos un juicio muy álgido. Como les digo, mi gente, hace poquito hicimos un video con un investigador, el señor Fernando Fernández, buenísimo, buenísimo, imperdible. Lo hemos traído del canal con un orgullo y un honor, porque es un profesional en la materia, un hombre que sabe de lo que está hablando y pues él de una manera muy imparcial nos ha dado argumentos sólidos para que nosotros podamos argumentar, digamos en este sentido, una defensa más estructurada y más lógica. Como les digo, los investigadores no tienen el trabajo de tomar bandos, si bien cada uno tiene su postura, evidentemente, son seres humanos también. Pero bueno, el favor que él nos hizo fue venir al canal a darnos esa legitimidad de su conocimiento científico, criminalístico y de leyes. Así que bueno, muchachos, ¿ustedes qué piensan? Báez está... ¿Qué significa este mensaje de Báez? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Admiramos, bueno, muchísimo el esfuerzo de Báez que está haciendo por Derek y vamos a justamente traerles la información con respecto al futuro de cómo se estructurará también la ayuda económica para él y para los organismos necesarios que se necesitan. Por favor, cuando esto salga a la luz, vamos a tomarlo con calma y cada quien, de manera, digamos, lógica, sepa cómo llegar directamente, que la ayuda llegue directo a Báez, a Báez y a su bufete de abogados para que puedan ayudar a Derek. Un abrazo y nos veremos en un próximo video.